Le hice mil detalles, confí mis promesas, le importó una guita, salió por la puerta, no sirvió de nada, cantarle canciones, me dejó sin besos y sin emociones. Dicen su locura, que la bronca es de ella, me aventó la luna, rechazó una estrella, que yo le bajara. En la noche aquella, cuando ella fue mía, y yo fui, pero sigo siguiendo de ella. Con principio azul, ya está sobradito, la que se lo macho, la que se bonito, le hice esta canción, con los pedacitos de mi corazón, que ya no necesito. Resultó muy perra, muy perra, mi suerte, me dejó solito. Con principio azul, ya está sobradito, la que se lo macho, la que se bonito, le hice esta canción, con los pedacitos de mi corazón, que ya no necesito. Resultó muy perra, muy perra, mi suerte, me dejó solito. Resultó muy perra, muy perra, mi suerte, me dejó solito. Resultó muy perra, muy perra, mi suerte, me dejó solito. Resultó muy perra, muy perra, mi suerte, me dejó solito.